Cantas precioso, alucinante, rizos de oro, son tan brillantes, ojos tan grandes, de caramelo No existe el tiempo, suéltate el pelo, y vamos a disfrutar, en un mágico lugar Donde las aves vuelan, y el sol está aquí quema, ven vamos a disfrutar Esa boquita, tan expresiva, mi sirenita, que cante, canta sin parar Vamos todos, cantemos juntos, con esta dama, que es tan bella como el mar Y vamos a disfrutar, en un mágico lugar Donde las aves vuelan, y el sol está aquí quema, ven vamos a disfrutar Y vamos a disfrutar Y vamos a disfrutar En un mágico lugar Donde las aves vuelan, y el sol está aquí quema, ven vamos a cantar Sigo tu cantar En un mágico lugar Eres tan bella como el mar